Como les dije al comienzo del programa, también hablaríamos hoy después de este pleno en el municipio de San Bartolomé de Tirajana con el candidato a la alcaldía de este municipio y también, pues yo no sé, siempre se lo digo. Porque es más, porque también pienso que desde que pasó al grupo de la oposición, pues hay oposición en San Bartolomé de Tirajana. Bueno, don Alejandro Marichal, feliz año. Muchas gracias y feliz año también para ti y para tu equipo. ¿Cómo estamos, Alejandro? Pues muy bien, con muchas ganas, ya estamos en el tramo final de, nos quedan apenas 4 o 5 meses para las elecciones y ahora es el último sprint. Exacto, en esa carrera casi para llegar a la meta, al próximo 28 de mayo. Don Alejandro, antes también le voy a preguntar, ¿cuáles son las previsiones que tienen para estas próximas elecciones Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana? Pero antes, ¿qué valoración hacen de, porque llevábamos tiempito sin hablar de todos estos festejos navideños en el municipio de San Bartolomé? Bueno, yo en términos generales creo que ha estado bien, la verdad que lo cortés no quita lo valiente y nosotros no valoramos negativamente que se hagan fiestas para el pueblo, siempre y cuando sean para el pueblo. Siempre estamos a favor y es cierto que al final yo creo que el balance de una legislatura y un gobierno no pueden hacer que sean fiestas, ¿no? Ni un mes tampoco. Y menos por un mes es determinado, pero en cualquier caso nos parece bien que se haya celebrado esa fiesta, creo que en términos generales ha sido bien, la cabalgata estuvo bien. Yo no fui a la fiesta de fin de año que se celebró, por ejemplo, en la plaza de San Fernando de Maspalomas, pero también me han dicho que estuvo bastante bien, salvo el tema de los chiringos, que solamente había uno y la gente tenía problemas para pedir una copa porque no había donde hacerlo, pero en términos generales, bastante bien. Hacen un balance positivo. Balance positivo, sí. Bueno, cuénteme, porque más novedades también en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Por ejemplo, esta semana hablábamos con los sindicatos, ayer con el portavoz de Nueva Canaria, hoy con la presidenta del Partido Socialista Local, Pilar Grande. Entonces, se ha generado mucha polémica por esos pliegos de condiciones que se publicaron el pasado 2 de enero respecto a la gestión de las hamacas y sombrillas. No sé si lo trataron hoy en el Pleno o no. Bueno, no lo hemos tratado, pero sí no se trató hoy, quiero decir, hoy en el Pleno. Bueno, pero respecto a la gestión de las hamacas y sombrillas de los kioscos, nosotros, nuestro grupo, tiene una posición muy clara, ¿no? Y la posición consiste en que no debemos seguir perpetuando el modelo que ha estado estos últimos 20 años, que nosotros entendemos que no es el mejor modelo de gestión de las hamacas y sombrillas y de los kioscos. Bueno, seguimos defendiendo que debe sacarse un lote donde esté el kiosco con un sector de hamacas, que sean varios lotes para que puedan haber varias empresas que puedan competir y que el servicio, insisto, sea un kiosco con un sector de hamacas. ¿Para qué? Pues para que el que esté en una hamaca asentado, pues el kiosco le pueda servir también directamente a la hamaca, como hay en otros destinos turísticos del mundo, ¿no? Y lo que ha sacado la licitación este grupo de gobierno es replicar lo que hemos tenido estos últimos 20 años. Las hamacas las gestiona una empresa y los kioscos las gestionan otras empresas. Y seguiremos con el mismo modelo de kioscos y con el mismo modelo de hamacas y sombrillas. Nosotros lo que defendemos, primero, kioscos de primer nivel, de calidad, no los que tenemos a día de hoy, que son de hoja lata, y no defendemos tampoco hamacas y sombrillas de color naranja, las hamacas me refiero, y las sombrillas de color verde, ¿no? Lo que defendemos son hamacas que le den identidad a nuestro destino, por eso defendemos que igual que existe la hamaca ibisenca o la hamaca balinesa, pues diseñar una hamaca propia que le dé identidad a nuestro destino. La hamaca canaria, somos un destino de sol y playa, pues vamos a darle identidad a nuestro destino, ¿no? Eso en cuanto a la estética y en cuanto a la gestión, no el modelo este que han hecho ellos, que insisto, es las hamacas por un lado y los kioscos gestionados por otras empresas. Si lo que defendemos es que haya un kiosco con un sector de hamacas, que eso se divida en varios lotes y que sean las empresas las que puedan estar gestionando diferentes empresas para que haya competencia, pues un kiosco con un sector de hamacas y así tener varias empresas que puedan formar parte en la gestión de las hamacas y sombrillas y que cualquier turista o vecino de San Bartolomé que esté en una hamaca, pues pueda disfrutar o pueda tener un servicio directamente en su hamaca, cosa que no va a ocurrir con lo que va supuestamente a aprobar este grupo de gobierno, porque al final lo que van a hacer es replicar o repetir lo que ha habido estos últimos 20 años. Ese modelo no lo compartimos y nosotros lo que defendemos es un modelo del siglo XXI y que de verdad sea de calidad. Esto, había muchas críticas por parte, que es lo que también quería decir, por parte de los sindicatos que estuvieron también aquí esta semana, tanto UGT como FESOC, respecto a que en ese pliego de licitación, un poco los empleados se quedaban en el aire, que no los contemplaban. No sé si, ¿qué opinión le merece lo que ha pasado con esos empleados de las hamacas y sombrillas? Bueno, lo que se está tratando es imitar lo que ya había, no se está cambiando nada, repetir el mismo modelo. Y de hecho, planteándolo mal, porque ya hubo un pleno en el año 2021 en el que este grupo de gobierno llevó a municipalizar el servicio. Y ahora han iniciado un proceso que no tiene nada a ver con la municipalización del servicio, sino que con dárselo a un tercero, a una empresa, que gestione las hamacas. Entonces, lo que tiene que haber es otro pleno para anular ese pleno. Si quieren de verdad que lo pueda gestionar una empresa, que es lo que están planteando ahora. Entonces, esto no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. O es municipal 100% para lo que lo gestione el ayuntamiento directamente. En aquel momento se planteaba que lo gestionara una empresa pública del ayuntamiento, que es de Mursa, o apuestan por el modelo que ahora han dicho. Pero esto lo hacen a cinco meses antes de las elecciones. Eso no va a salir adelante. Lo podrán comprobar los vecinos. No le va a dar tiempo de tramitar eso. Y esto simplemente es un brindis al sol. Quedan cinco meses para las elecciones y quieren dar la apariencia de que están haciendo algo. Lo cierto es que han tenido cuatro años y no han hecho absolutamente nada. Y si ese modelo saliera adelante, sería, para que quede claro a los oyentes, repetir lo que tenemos en las playas. Hamacas naranjas, sombrillas verdes y esos kioscos en mal estado que no dan calidad precisamente a nuestro destino. Bueno, ayer hablábamos con el portavoz de Nueva Canarias y lo que nos decía era precisamente que no se va a cambiar nada, que va a seguir la misma, que ya está municipalizado, salvo la externalización de los empleados, de los que prestan el servicio. Y que se lleva gestionando así desde el año 97. Efectivamente. Y ese es el modelo que no compartimos nosotros. Replicar ese mismo modelo no estamos de acuerdo, no es nuestro modelo. Nosotros defendemos otro modelo totalmente diferente. Que insisto, consiste en que primero puedan participar muchas empresas del municipio para gestionar esos kioscos y esas hamacas. Que no esté en manos de una empresa. O de dos o tres empresas. Que es lo que están planteando ellos. Y segundo, que el kiosco, las hamacas estén unidas a un kiosco. Y así el que esté gestionando el kiosco tiene un sector de hamacas que le puede prestar un servicio para mejorar la calidad. A día de hoy eso no ocurre. Alguien que está a día de hoy en una hamaca no puede servir el kiosco directamente en la hamaca. Porque lo lleva otra empresa diferente. Y entonces lo que estamos planteando es eso. Que se saque por lotes un kiosco con un sector de hamacas. Que sean varios lotes. Así puede haber varias empresas que cada uno llevará a su sector. Su kiosco con su sector. Y mejoramos el servicio. Primer punto. Y segundo, cambiar la imagen de nuestras hamacas. Crear una hamaca propia canaria. Un diseño que hagamos nosotros. Que se pueda hacer un concurso a nivel internacional. Que participe mucho. Pero darle identidad a nuestras playas. Nos están diciendo que las nuevas hamacas que han licitado el consorcio serán de color arena y la sombrilla. Nos están comentando eso. O no sé si es que ya viene así en esa licitación. Y bueno, la recaudación. Porque también con los sindicatos hablábamos y no dejaban claro de cómo iba a ir a cabo ahora la recaudación. Ayer hablando con el portavoz, si nos decía que esa recaudación iba a seguir yendo a las arcas municipales. Hoy también con doña Pilar. También nos decía, va a seguir yendo ese dinero a las arcas municipales. ¿Piensa lo mismo don Alejandro Marichal? Aquí hay dos modelos. Lo puede recaudar directamente a la administración. O existe otro modelo que es un contrato de concesión de servicios. Que es como están los kioscos. Los kioscos no recaudan directamente al ayuntamiento. Son los que han recibido la concesión de los kioscos. Pagan un canon al ayuntamiento. Y ese es el modelo que defendemos nosotros. Para la gestión también de las hamacas. También. Claro. Como los kioscos, igual. Pero un kiosco con un sector de hamacas. Sí. Vuelvo a repetir lo mismo. Que cada kiosco tenga un sector de hamacas. Tenga un sector de hamacas. Ese sector de hamacas. Y ese, entendemos nosotros que es el mejor modelo. Pero no es por nada. Porque es lo que ocurre en otros destinos de España. Y en Canarias incluido. En Fuerteventura, en otros sitios de Canarias. Ese es el modelo. A concesión, un servicio y pagan un canon directamente al ayuntamiento. Y el ayuntamiento se despreocupa de estar gestionando las hamacas. Porque, ¿cuál es el problema de recaudar? Dígame. Porque precisamente esa recaudación no iría directamente al ayuntamiento. Yo le pregunto a los oyentes. Si ese fuera el mejor modelo, el que hemos tenido los últimos 20 años. ¿En qué estado están esas hamacas? La mayoría de ellas están rotas o sucias. En mal estado. Y lo que estamos plantando nosotros es que quien gestione eso tiene que ocuparse del mantenimiento de esas hamacas. Si hace el mantenimiento, perfecto. Y si no lo hace, pues se rescata la concesión y se le da a otra empresa. Que lo gestione adecuadamente. Pero que sea el interesado, el que está ganando dinero de eso, el que se ocupe también del mantenimiento. Y no el ayuntamiento. Porque el ayuntamiento ha demostrado que es incapaz de tener todos los años, está renovando las hamacas y de tenerlas como debe estar una hamaca en un destino turístico. El modelo que ha cogido Nalia, bueno, también en Mogán, que es de municipalizarlas al 100%. Y tengo entendido que toda esa recaudación va para el ayuntamiento. No sería mejor, pregunto. Pregunto. No, son dos modelos diferentes. Sí. Es que me están hablando de modelos diferentes. Lo que pasa es que el ayuntamiento de Mogán sí que lo ha municipalizado 100%. Ha municipalizado la gestión, la recaudación y la gestión. Porque lo gestiona una empresa pública de Mogán. Que es lo que inicialmente se quería hacer aquí. Que lo gestionase Mursa. Y eso es lo que están diciendo los sindicatos. Usted, este gobierno, vendió que lo iba a gestionar esto como Mogán, una empresa pública que era Mursa. Y eso se dijo en el año 2021. Y ahora de repente, a cinco meses antes de las elecciones, dicen que no. Que ya no lo va a gestionar esa empresa pública, Mursa, sino lo va a gestionar un tercero, una empresa que es la que ganará ese contrato. Sí, aunque eso es lo que nos decían también los sindicatos. Pero ya les digo que ayer nos decían que no. Que va a seguir siendo la parte, lo único que se va a externalizar. Que yo sinceramente a veces tampoco lo entiendo muy bien, ¿no? Pero que lo que se va a externalizar es la gestión de los empleados. Simple y llanamente. Y las hamacas y las sombrillas, toda la recaudación al ayuntamiento. Y toda esa parte le corresponde al ayuntamiento. Yo lo que les quiero decir a los oyentes, porque no estamos formando un lío. Ya hablamos de concesión, de contrato, de cosas que no se entienden. Mire, esto es como tener una casa, ¿no? Si te rompe la lavadora, ¿a quién llama? A un técnico, la lavadora. Si tienes que hacer una reforma en tu casa, ¿a quién llama? A un albañil. Puesto lo que está diciendo la coalición Canaria-San Bartolomé. El ayuntamiento está para lo que debe estar. Para un buen alumbrado público. Para unas buenas aceras. Para que los parques infantiles estén en buen estado. Para nuestros parques y jardines. Y aquellas cuestiones que son, deben gestionarlas especialistas en la materia. Que entiendan cómo tratar a un cliente. Cómo debe darse el servicio. Eso deben hacerlo empresas especializadas. No ponerse al ayuntamiento, que no es capaz ni de cubrir lo que le corresponde. Que son los servicios públicos esenciales. Que haya un buen alumbrado público. Que haya unas buenas aceras. Que haya unas buenas calles, etc. Que esté todo asfaltado. Que haya un buen mantenimiento de los parques infantiles. Que dan hasta vergüenza verlo. Si no eres capaz ni de hacer eso, ¿cómo te vas a meter en un negocio que no entiendes? Eso tiene que hacerlo empresas especializadas. Empresas del municipio. Aquí hay muchos profesionales de la hostelería. Que serían capaces de llevar un kiosco en un sector de hamacas. Y dar un servicio de calidad. Que es lo que se merece a la gente que vivimos aquí. Y los turistas, por supuesto, que nos visitan. Y hasta la fecha lo que se ha hecho es un modelo que se ha demostrado a todas luces. Que es un modelo que no funciona. Y que recibimos críticas. Yo fui consejero de turismo durante dos años. Y una de las mayores críticas que recibíamos era el mantenimiento de las hamacas y sombrillas. Porque el ayuntamiento, aunque recaudaba el dinero, nunca invertía en renovar esas hamacas y sombrillas. Y en esos kioscos que también daban hasta vergüenza. La mala imagen que estamos transmitiendo. Que no hay baño en nuestras playas. Que todavía seguimos teniendo problemas de acceso a nuestras playas. Y ese tipo de cuestiones tienen que hacerlo empresas especializadas. Me refiero a llevar un kiosco, que es un negocio, y a gestionar también las hamacas. Tienen que hacerlo empresas especializadas. Y el ayuntamiento recaudar dinero. Obviamente una concesión, cobrarle por la gestión de eso. Y ese dinero que recaudemos nosotros, destinarlo al bienestar de nuestra gente. Para que haya unos buenos accesos a nuestras playas. Para que haya un buen alumbrado público. Para que nuestros parques infantiles estén bien cuidados. Para eso tiene que estar la administración. Recordamos que estamos hablando con el candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, don Alejandro Marichal. Aparte, volvemos a hablar de que también hoy hubo pleno. Que ahora hablaremos de ese pleno en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Don Alejandro, algo que también afecta a muchos ciudadanos. En este caso, Gran Canaria al completo. Pero también a mucha gente que reside en la zona turística. Y hago comillas aquí en San Bartolomé de Tirajana. Y si no le importa, aprovecho también esta entrevista con usted. Y mando mi pésame públicamente. Que no lo había dicho en la radio. Hablas a toda la familia. Familia, amigos, allegados. Hasta a mí me impactó el fallecimiento del presidente de la PAL. De la plataforma de afectados por la ley turística Blas Padrón. Quería preguntarle también a usted esta dura pérdida de Blas Padrón. ¿Cómo se queda ahora todo? No sé. Bueno, la verdad que ha sido un palo. Yo, por mis labores como político, estuve muchas reuniones con él. Tuve, al principio, incluso muchas discrepancias. Pero conseguimos, al final, forjar desde el respeto. No éramos amigos, pero ha sido una relación muy cordial, muy respetuosa. Y yo, de hecho, hoy estuve en el velatorio acompañando a su familia. Y ha sido un palo duro para... Primero, como persona, porque era una persona íntegra. Sí. Y a pesar de que recibió muchas presiones, muchas críticas de ciertos sectores, pues siempre mantuvo la forma y estuvo al frente. Fue un guerrero excepcional. Pero bueno, lo bueno es que dejó un buen trabajo. Que alrededor de él hay muchas personas. También está Maribe y muchas más personas alrededor de él que todavía van a seguir trabajando en esa lucha. Que es la de defender sus propiedades. Defender el derecho a la propiedad privada. Y en esa lucha voy a estar yo también. No es algo puntual. Es algo que llevo trabajando hace muchos años de la mano de la plataforma afectada por la ley turística. Y se lo digo también a sus oyentes y especialmente a las personas que viven en la zona turística. Si yo soy alcalde a partir de mayo de 2023, en esa lucha también voy a estar yo. En la de defender el derecho a la propiedad privada. Nunca con un discurso en contra del turismo. Para nada. Tampoco lo hacía Blas. Ni ningún miembro de su plataforma. Pero sí de defender los derechos de las personas que están residiendo en la zona turística. No estoy a favor de los criterios, de los postulados de la patronal turística. Ni de los partidos que han apoyado a la patronal turística. Del Partido Popular o Agrupación de Vecinos. Del Partido Socialista de Nueva Canarias. Que no sé si lo recuerda. Hace un mes o dos meses llevamos una moción al Pleno. De la mano de la plataforma afectada por la ley turística. Blas estuvo en ese pleno. Y todas las fuerzas políticas votaron en contra de esa moción. En contra de reconocer los derechos de las personas que viven en la zona turística. La única fuerza política que votó a favor fuimos nosotros y la concejal de Ciudadanos. Y en esa lucha vamos a seguir. Nosotros defendemos un modelo turístico donde las personas que residen en la zona turística puedan seguir residiendo. Primero, porque es falso cuando se dice que las personas que residen en la zona turística van en contra del turismo. De hecho, estas personas no ya han viviendo ahí ni un año, ni dos, ni tres. Ya han viviendo décadas en la zona turística y eso no ha impedido que en el año 2019 batiéramos récord turístico en la llegada de turistas a Canarias y a San Bartolomé de Tirajana. Por tanto, es una falacia cuando estas fuerzas políticas junto a la patronal turística o ciertos miembros de la patronal turística están diciendo que se va en contra del turismo. Para nada. Porque los hechos son los que son. Los datos son los que son. Hemos batido récord turístico en el año 2019 a pesar de esas personas que han estado viviendo ahí. Segunda cuestión. Yo creo en un modelo turístico propio de un país desarrollado. Si nosotros vamos a las canteras no hay que irse muy lejos. Hay un hotel y hay personas que residen al lado. Si nos vamos a Madrid, a Barcelona o a París o a Nueva York hoteles y personas residiendo también al lado. No hay ningún problema. Nosotros defendemos ese modelo turístico. El modelo turístico de un país desarrollado no el modelo turístico de un país en vía de desarrollo. Si nosotros nos vamos a Túnez o a Egipto o a República Dominicana sí podemos ver que el turista está por un lado y los residentes por otro. Ese modelo no es el que defendemos nosotros. Tenemos que crear una ciudad y una ciudad integrando a todo el mundo en el que pueda convivir el turista con el residente. Y ese es el modelo turístico que yo defiendo y si soy alcalde de San Bartolomé lo que tenemos que trabajar es en especializar los usos de las parcelas. Las parcelas que son turísticas seguirán siendo turísticas, por supuesto que sí, pero donde estén residiendo personas tendrán que ser de uso mixto y contemplar que también residen personas en la zona turística y darle reconocimiento a través del plan general de su derecho. Y en esa defensa voy a estar. Don Alejandro, pues vámonos a ese pleno porque también quiero preguntarle que ya le pregunto ahora precisamente por esas acciones a comienzo de año, comienzo a vuelta a unas elecciones, apenas cinco meses. Hoy el pleno, por lo visto las mociones presentadas por el grupo político de Coalición Canaria una, si mal no recuerdo, para impulsar el plan, el PMM del Beril instando al gobierno autonómico para impulsar ese plan y salió adelante entre otras que también había presentado además la de ese proyecto este proyecto lo habían presentado ustedes lo habían dejado ustedes ya prácticamente realizado me refiero a ese aparcamientos en Tunte creo recordar y el acondicionamiento también de ese camino para seguir potenciando las medianías de San Bartolomé de Tirajana y un añadido más un atractivo más turístico que pueda ofrecer el municipio dígame, ¿salieron las dos mociones adelante? Pues sí, afortunadamente conseguimos el apoyo de, en este caso del grupo de gobierno del Partido Socialista Nueva Canaria vamos a ver estas dos mociones una de ellas para explicar un poquito a los oyentes la primera de ellas era cuando la coalición canaria tenía la Consejería de Turismo en el gobierno hace ya un año y cinco meses salimos de ese gobierno y habíamos conseguido 300.000 euros para condicionar el camino de Santiago también lo tienen que tener claro nuestros vecinos San Bartolomé de Tirajana o Gran Canaria mejor dicho es el único camino o ruta o ruta Jacobea Jacobea con Bula Papal fuera del continente europeo y está aquí en Canaria y no en Canaria en cualquier sitio está en Gran Canaria y nuestro municipio es uno de los grandes protagonistas ese paseo ese camino empieza en el Faro de Maspalomas pasa por Tunte y termina en Galdar o al revés empieza en Galdar y acaba en Tunte se puede hacer indistintamente y como empieza en el Faro de Maspalomas el camino ese va por el ambulatorio por debajo de la autopista y va caminando por el barranco a llegar hasta Tunte y todos saben lo que sobre todo lo que les gusta caminar o hacer senderismo que está en muy mal estado primero ese camino y segundo la señalética con estos 300.000 euros que conseguimos del gobierno de Canaria lo que queríamos era acondicionar todo ese camino y por otro lado arriba en las medianías tiene un problema si queremos nosotros que también haya turismo en nuestras medianías primero tenemos que dotarle de servicios públicos esenciales a nuestra capital del municipio y es que haya aparcamiento porque cualquier turista que quiera estar allí y pasar el día en Tunte no tiene donde aparcar o las guaguas no tienen donde aparcar tampoco y por eso planteamos hacer también un edificio de aparcamientos en Tunte con una oficina de turismo y conseguimos dos millones de euros también del gobierno de Canarias para poder hacer ese proyecto conseguimos el dinero salimos del gobierno ha pasado un año y medio y no ni siquiera han iniciado el proceso para licitar esos dos grandes proyectos se va a acabar la subvención tiene el límite hasta el mes de abril y no han hecho absolutamente nada y por eso llevamos esa moción para impulsarlo de una vez por todas esos dos grandes proyectos porque son estratégicos y son importantes si de verdad queremos apostar por el turismo y además por el turismo de medianía sorprendentemente el Partido Popular Agrupación de Vecinos se atuvo y los que votaron a favor fue el Partido Socialista Nueva Canaria y por supuesto nosotros que éramos quien proponíamos esa moción y por otro lado está la moción que usted apuntaba del PMM del Berín y eso que diablo es pues el PMM es lo que le da cobertura legal para poder construir el Cianpar en junio de 2022 hubo una sentencia que declaró nulo ese plan que es lo que le daba legalidad para poder construir el Cianpar entonces hay que hacer redactar un nuevo plan de modernización eso fue en junio de 2022 nuestro grupo parlamentario en el Parlamento de Canarias hizo una pregunta al gobierno de Canarias para ver cómo iba el trámite de ese PMM de ese plan de modernización para poder construir el Cianpar y no nos han contestado y como no hemos recibido respuesta pues lo que hicimos nosotros como grupo político municipal fue plantear al pleno recabar el apoyo de todas las fuerzas políticas para exigirle al gobierno de Canarias que se ponga con eso cuanto antes porque si queremos que salga adelante el Cianpar es necesario aprobar ese plan y le corresponde al gobierno de Canarias hacerlo también obtuvimos en este caso el apoyo de todas las fuerzas políticas fue por unanimidad y ahora por le corresponder al gobierno de Canarias ponerse manos a la obra para redactar ese plan de modernización que salga ya contó antes de verdad que hace falta imagen en este municipio de San Bartolomé de Tirajana don Alejandro estoy mirando para el móvil porque son whatsapp lo que nos está llegando y además a través de las redes sociales de paso porque a veces se me olvida a mí gracias a todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales bueno le mandan mensajes de apoyo vale y también bueno le voy a hacer primero la pregunta algo que nos dicen desde redes sociales dice hasta ayer fue concejal ¿por qué no lo hizo cuando era concejal? no hasta ayer no hace un año y medio que no estoy en el gobierno ahí está ¿y a qué se refiere exactamente? es que no sé como llevamos un rato hablando supongo alguna de las acciones que usted ha estado comentando en este momento pero bueno conteste esa parte cuando fue concejal ¿qué no fue lo que pudo hacer? yo le voy a decir a ese oyente y a todos en general yo estuve dos años en ese gobierno sí era concejal no era el alcalde entonces yo era responsable de mis áreas no de otras áreas y yo era responsable del área de urbanismo en el área de urbanismo nosotros en dos años tramitamos 900 expedientes más que en toda la legislatura anterior en dos años ahora mismo este grupo de gobierno desde que me fui yo del gobierno ha pasado un año y medio llevan seis meses sin convocar la junta de gobierno y por tanto sin otorgar licencia llevan seis meses así entonces usted se lo puede preguntar si quiere la señora Narváez y que le diga si es falso lo que yo estoy diciendo porque hay acta de esa junta de gobierno y se ha otorgado cero licencia en seis meses en el área de turismo dejamos sobre la mesa un plan de promoción turística los pliegos los presentamos en el área de contratación para que se tramitara un contrato de 800 mil euros para los próximos cuatro años para mejorar la promoción de nuestro destino ha pasado un año y medio y no han hecho absolutamente nada ni siquiera han iniciado el proceso de licitación otra área que teníamos era el área de vivienda en el área de vivienda en dos años aprobamos dos ofertas de empleo público la del año 2019 y la del año 2020 y además de aprobar esas dos ofertas de empleo público aprobamos las bases para sacar 30 plazas de policía ha pasado un año y medio desde que nos fuimos del gobierno y no se han iniciado los procesos selectivos bueno acuérdese también ahí denunció PPV para paralizar pero no concretamente esas plazas pero si es verdad también es verdad que impugnó al partido popular eso se dedica al partido popular cuando está la oposición a poner palas en este caso palos en las ruedas pero esas bases no fueron impugnadas ha pasado un año y medio de que nos fuimos del gobierno y no han hecho absolutamente nada respecto a las ofertas de empleo público y el otro área que teníamos era vivienda conseguimos 8 millones de euros con el gobierno de Canarias también en subvenciones para mejorar el parque de vivienda existente concretamente esos 8 millones esto era para hacerlo para todas las viviendas de San Bartolomé pero obviamente había que empezar por fase y las primeras seleccionadas porque era que peor estado estaba fueron el pajar las viviendas del pajar urbanización las llaves y grupo IFA ha pasado un año y medio y un año y medio y ni siquiera han iniciado el proceso para licitar las obras para empezar a mejorar esas viviendas yo creo que es evidente que nosotros el trabajo lo hicimos lo que pasa que los que están gobernando han sido incapaces de seguir con el trabajo que dejamos hecho en nuestras áreas yo no puedo responder de otras áreas porque no era el concejal de esas áreas ni era el alcalde de San Bartolomé de Tirajana si soy el alcalde de San Bartolomé de Tirajana le puedo decir a ese oyente y a todo el mundo que yo respondo de todo el gobierno pero mientras tanto solamente respondo de las áreas que yo gestionaba siendo concejal y cuando digo yo mi equipo y yo obviamente en el tiempo que estuvimos en ese gobierno espero que haya servido esta respuesta si disculpe también los oyentes si venía a cuento de algo y si algo concreto que lo repregunte y le contesta bueno y también nos dice que opinión le merecen las obras de paracometidas eléctricas que se están realizando en el tablero y que la mayoría de los días perdón tienen bloqueados los accesos de la Gran Canaria 1 10 minutos para salir a la autopista por el acceso de Bellavista aquí antes de que usted conteste yo no sé lo que le parece o que opinión tiene Coalición Canaria y don Alejandro Marichal lo que sí voy a decir yo que también soy vecina de este municipio de San Bartolomé de Tirajana que nervios voy a decir simplemente eso qué nervios nos podemos coger cada vez que llegamos y aparte lo que tampoco me ha gustado para nada que oigan señalicen o sea antes de llegar a los accesos de salida que hay pero mucho antes o sea no me lo pongan un metro antes mucho antes señalicen de que oye mira el acceso está cerrado sal por otra parte no cuando llegas a intentar coger la salida te encuentras que tienes que dar toda la vuelta esta es mi opinión ahora conteste usted ¿qué opinión le merece? la misma que usted está diciendo vamos a ver que hay que hacer obras eso es así hay que hacer muchas veces obras en este caso un tender el tendido eléctrico hay que soterrarlo había que hacer esas obras lo que no puede ocurrir lo que usted está apuntando no es normal que este gobierno no esté coordinado con esa empresa que está haciendo esas obras que es Red Eléctrica una empresa pública del gobierno de España y antes de hacer cualquier cierre primero tiene que avisarse a la ciudadanía tal fecha tal día se va a cerrar durante X días pues tal calle lo que no puede ser es que la empresa la que está decidiendo qué calle cerrar cuando le parece y nada más lo hace de un día para otro y de un día amanece una calle cerrada sin avisar a nadie sin previo aviso sin control por parte del Ayuntamiento y ese es el problema que no hay control por parte del Ayuntamiento el Ayuntamiento le dio una autorización a esa empresa para hacer esas obras pero eso es a cambio de que haya un control por parte de la administración que no está viendo y es lo que está provocando este desbarajuste y además una empresa poniendo ellos la señalética para cerrar calle pero haciéndolo muy mal en la avenida Alejandro del Castillo poniendo un cono en medio de dos carriles y cuando vas con el coche pues tienes que sortear ese cono o vas a una calle y de repente está cerrada cuando la noche anterior estaba abierta y nadie avisa no hay control pero así funciona este Ayuntamiento está muy centrado en la fiesta en la fiestita esos sí están muy centrados pero no están centrados en lo importante que es en gestionar este Ayuntamiento y tenemos un gobierno porque es un desgobierno llevan bastante tiempo que están centrados nada más en ver cómo le salen los números para llegar hasta final de legislatura en la pose en la foto pero no están en la gestión y aquí tiene que haber un concejal un responsable que esté con los técnicos velando de que los cierres se tienen que hacer de acuerdo con la administración con una antelación de vida que se pueda avisar a los vecinos y los vecinos sepan con varios días de antelación que se va a cerrar una calle y además durante un tiempo determinado porque estas otras cierran calle y a veces injustificadamente porque podrían estar cerradas solamente durante el tiempo que dura la obra pero cuando se van los albañiles se puede reabrir parte de la calle que eso es lo que ha ocurrido también por ejemplo en Bellavista entonces lo están gestionando muy mal porque han dejado que la empresa haga lo que le plazca y eso es lo que no puede ocurrir pues este problema sobre todo los vecinos aquí a la salida de 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 Sonela a la salida para coger la autopista luego dice uno bueno pues me voy cojo la salida al lado de bomberos no llega y también está cerrada claro porque no hay no te avisa ahí tiene que intervenir tiene que intervenir tráfico y la policía es la que tiene que estar en coordinación con la con esta empresa diciendo si usted va a cerrar esto no puede cerrarme esta esta y esta calle porque me genera un caos y un problema de tráfico y más en horas punta entonces tiene que por eso tiene que estar el ayuntamiento detrás diciendo la empresa no ojo usted cierra hoy esta calle y demás la va a cerrar y me avisa con antelación pero tiene que dejarme otra salida alternativa y quien tiene que poner porque es como yo le digo porque uno sale directo para coger la autopista pero hasta que no llego justo a la rotonda no me doy cuenta de esto está cerrado y el poner las señalizaciones con 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 bastante antelación oiga no vaya por aquí que eso a quien le corresponde a la empresa o al ayuntamiento a la empresa pero tiene que exigir solo al ayuntamiento el ayuntamiento tiene que decirle si usted va a cerrar una calle debe avisar aparte de antelación en día también en antelación en el tramo en el tramo y no encontrarse que a veces bueno me pasó anoche ayer o antes de ayer que yo salía de coger la autopista entré aquí por el centro comercial del tablero iba a ir para Sonelland pum y se la encontró cerrada y casi me chocó allí contra aquello porque además no hay mucha luz no está muy bien no hay otro problema que tenemos en un bravo público y casi te pegas un tortazo contra contra las vallas que estaban allí cerrando esa calle y eso volvemos a lo mismo está muy mal señalizado porque no hay control por parte del ayuntamiento Don Alejandro independientemente de su opinión me lo han recordado a través de las redes sociales porque cada vez que voy a coger la autopista me acuerdo lo que pasa luego se me olvida al llegar a la radio pero es cierto es cierto que además es un clamor que en términos generales todo el mundo está cabreado con esto y con razón porque insisto no hay control por parte del ayuntamiento a mí soy de la opinión como usted que acaba de decir las obras cuando son necesarias es verdad que nos crean una serie de inconvenientes pero bueno si queremos mejoras hay que realizar obras eso está claro pero por favor causando el menor perjuicio posible y sobre todo eso señalen que oye el tramo va a estar cerrado no llegues te encuentres el embudo y luego la cantidad de coches porque no es que una se despiste y das no la fila de coches es increíble bueno una vez dicho esto elecciones don Alejandro Marichal candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana apenas cuatro meses y medio mal contado como aquel que dice porque este mes de enero ya voló ya le digo ya voló prácticamente sabemos del trabajo que llevan realizando también ya desde hace muchísimo tiempo pero como como se enfrentan aparte hay unas elecciones bastante moviditas se empieza a calentar el ambiente don Alejandro Marichal cuénteme como se enfrentan a estos próximos comités pues la verdad con muchas ganas sinceramente primero porque cuando vas caminando por la calle pues sientes que muchas personas primero nos apoyen nos dan ánimo nos dicen que sigamos en esta línea porque la gente no es consciente pero hemos llevado desde que estamos en la oposición más de 25 mociones muchas de ellas confirma y eso significa estar yendo yendo por la calle recabando el apoyo de muchos vecinos haciéndoles partícipe de la política municipal llevando mociones como esta pasa los ciudadanos no ven los plenos pero si vieron los plenos como eran antes las mociones eran por la paz en el mundo y hablando cosas genéricas pero nadie planteaba una moción para construir un parking en Tunte o para promover y sacar adelante el Cianpar o para que se mejoren los parques infantiles que votó en contra el Partido Socialista Nueva Canaria le proponíamos que era necesario que era una comisión para ponernos de acuerdo y definir un modelo de gestión de mantenimiento de nuestros parques infantiles la respuesta del Partido Socialista Nueva Canaria fue decir que los parques están genial y que ellos lo están haciendo todo perfecto pero bueno esa moción que fue apoyada por más de mil personas la votaron en contra y así muchísimas mociones como las urgencias pediátricas y así le puedo estar enumerando toda la noche bastantes mociones que de verdad responden a lo que la gente necesita que de verdad responden al interés general y ese ha sido nuestro planteamiento durante todo este tiempo la de hacer una posición constructiva y cuando hemos tenido que ser contundentes con cosas que se han hecho mal también lo somos y cuando las cosas se han hecho bien también las digo como el tema de las fiestas estas navideñas a partir de ahí como vamos a afrontar estos últimos cinco meses pues de la misma línea trabajando no sabemos hacer otra cosa venimos de familias trabajadoras venimos del sector privado llevamos tres años en la política municipal yo no llevo aquí veinte años como responsable público y mi aspiración es a gobernar este municipio creo que se merece de verdad gobernantes que no tengan nada que ver con lo que ha habido estos últimos veinte años personas serias comprometidas con capacidad de trabajo y sobre todo sin mochila para tomar ciertas decisiones para cambiar el modelo de gestión no podemos plantear la ciudadanía mejorar el municipio haciendo más de lo mismo y eso es lo que han hecho los que han estado gobernando estos últimos veinte años hay que empezar perdón a cambiar el modelo de gestión tomar ciertas decisiones van a ser algunas difíciles pero hay que tomarlas si de verdad queremos cambiar el rumbo de un barco que a día de hoy se encuentra deriva en ese trabajo que llevan realizando también desde hace mucho tiempo que no paran también de reunirse con distintos colectivos y asociaciones creo que recientemente se reunieron con el colectivo de barman no sé por qué me llegaba me llegaba qué le transmitían desde el colectivo tenemos bueno nos reunimos con la asociación de barman una de ellas hay dos aquí en San Bartolomé de Tirajana nos reunimos con la que es más antigua llevan del año sesenta y pico está constituida esta asociación de barman autonómica de Canarias y nos encontramos con profesionales de la hostelería que al final somos la mayoría que estamos aquí yo vengo de familias también de la hostelería por la mayoría somos currantes de la hostelería y nos explicaban primero que no hay ningún tipo de ayuda por parte de este ayuntamiento a estas asociaciones de profesionales de la hostelería que no se plantea formación específica para los profesionales de la hostelería no solamente para los que se quieren iniciar en la hostelería sino para los que ya están trabajando que tengan formaciones de un tiempo determinado de pocos días para actualizarlos y ponerlos al día de las condiciones laborales que es evidente que tampoco son muy buenas es verdad que eso no le corresponde al ayuntamiento intervenir en eso directamente pero sí de ayudarlos y colaborar y además esta asociación hay miembros para que se haga una idea del oyente que uno de los que estaba reunido ha sido premiado a nivel nacional campeón a nivel nacional de cata de catar vinos y lo tenemos ahí abandonado las administraciones no valoran al principal motor o actividad de nuestra economía que es el turismo y sobre todo a los currantes de la hostelería y eso es lo que hace falta ahora en San Bartolomé también tenemos que sacar pecho que hemos llegado a ser un destino turístico competitivo no gracias solamente a los grandes empresarios que también sino a los currantes a los que están ahí todos los días yendo a currar dando la cara y sonriendo a nuestros clientes y consiguiendo que a día de hoy seamos un destino turístico competitivo y a ellos hay que dedicarles su espacio hay que ponerlos en valor dignificar las profesiones turísticas y que no veamos al camarero pues como muchos lo ven todavía por desgracia en el siglo XXI digo camareros cocineros a todos los profesionales de la hostelería camareras de piso recesionistas etcétera que todavía por desgracia se van muchos restaurantes y se les falta respeto a los camareros se dirigen nos dirigimos de malas formas muchas veces a los camareros y debemos dignificar esa profesión y eso también tiene que ir de la mano del Ayuntamiento de San Bartolomé porque es nuestra actividad nuestra principal actividad económica y además poner en valor también nuestros productos no hablo solamente de formar a nuestros profesionales sino también poner en valor nuestros productos nuestra gastronomía los productos que a día de hoy son aquí propios de San Bartolomé y Tirajana de la zona en la que vivimos hay que ponerlo también en valor nuestros vinos aquí hay bodegas de vinos que han sido premiadas a nivel nacional aquí hay bodegas de queso que también tuvimos reunido otro día con uno de nuestros pastores que han sido premiados incluso en Estados Unidos en América y para nosotros son unos grandes desconocidos que tenían un negocio aquí y han tenido que ir a otro municipio porque aquí no termina de cuajar nunca mejor dicho su queso eso no podemos permitirlo como administración un ayuntamiento y un gobierno que de verdad cree en el turismo que de verdad cree en su gente que de verdad cree en el sector primario pues debe estar de la mano de los agricultores de los ganaderos también de los profesionales de la hostelería siempre de la mano de ellos y ayudando y colaborando en todo lo que se pueda porque insisto gracias a ellos tenemos lo que tenemos exacto pues don Alejandro Marichal seguro que se me queda alguna que otra cuestión en el tintero de hablar con usted pero espero seguir hablando con usted por supuesto que sí espero yo también faltaría más faltaría si la salud nos acompaña sí sí saludos que nunca se sabe y más con el palo que hemos recibido con lo de Blas Padrón sí la verdad que fue yo me a mí me impactó sinceramente a mí también me dejó frío la noticia me impactó bastante y luego encima realizando una entrevista es que bueno es que recuerdo antes de despedir este año estuvieron tanto Maribé como él Blas Padrón aquí en nuestros estudios y teníamos una entrevista pendiente pero que la realizaré esto perdón ya esto es una cosa mía la realizaré con algún que otro miembro de la plataforma porque Blas Padrón ganó una sentencia precisamente a esa entidad explotadora donde él él vivía y por parte de la empresa explotadora hablaban auténticas barbaridades y teníamos esa entrevista pendiente después de haber ganado esta sentencia contra esa entidad y la verdad a mí también me dejó me ha dejado impactada me ha dejado impactada y imagínese y en una entrevista realizando una entrevista radiofónica o sea no no bueno bastante duro sí bastante duro don Alejandro Marichal lo dicho continuaremos hablando porque me consta el trabajo que están ustedes realizando en San Bartolomé de Tirajana y son muchas cosas más de las que nos tendrá que contar de las que le estoy diciendo también que se me ha quedado en el tintero que no me olvido pero para otra próxima ocasión que vendrá por estos estudios lo dicho Alejandro Marichal candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana gracias por haber venido nuevamente hasta nuestros estudios continúen trabajando continuamos hablando muchas gracias a ustedes y buen día saludos no gracias gracias